Las universidades también participan en todas las plataformas como los sonritos de Sinaloa Y como venimos a divertirnos con nuestra música Esta noche se tiene que bailar Y para eso, ahí le va algo del ritmo y el sabor Sonritos de Sinaloa Y es que la hora sube el ritmo dice que nací en el ron En fin que se haya bien, pero que necesito este pan Si les hagan estos banderos, se hablarán como el pan ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo he cerrado Ahí te lo hacía El padre es insolida Te lo he pedido en el bar Yo ya no puedo estar Yo ya no tengo color Te lo he pedido en el bar Tu amor me va a matar Te lo he pedido en el bar 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 Porque te sirve dar una apuesta Un día más te lo sonó Pero la tempestad no me da Hoy me llevas en todo Porque te sirve dar una apuesta Que me llevas en todo Porque te sirve dar un dolor Porque te sirve dar una apuesta Es bonito y se va a ir aquí en el mexicano